Hola a todos, así que quieres tener a tus personajes bien ponchadotes sin necesidad de entrenar sus habilidades de la manera tradicional. Bueno, a menos de que pienses hacer una serie como el viaje del héroe, guiño guiño véanla, no te recomiendo hacer este proceso ya que el juego dejará de ser divertido. Aclarado esto, ¿Cómo modificar las estadísticas de tus personajes? Para este tutorial voy a crear una partida nueva y voy a traer de regreso a un viejo conocido del canal ¿Quién si no es él? Una vez creado a mi personaje vamos a hacer lo siguiente, ¡Hora de comenzar! Lo primero que haremos será guardar la partida y le pondremos un nombre para poderla reconocer, obviamente. Cabe aclarar que este proceso también funciona con las partidas que ya tengamos guardadas. Ahora, acto seguido vamos a salir del juego. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, porque nos dirigiremos al Forgotten Construction Set. Si no saben cómo llegará él, simplemente busquen la carpeta en la que tienen instalado el juego. Una vez ingresado al Construction Set que ya vimos en cómo colocarle colores a las armaduras, vamos a cerrar la ventana emergente y nos dirigiremos al Open Any que se encuentra en la parte superior. Aquí buscaremos nuestras carpetas de archivos de Save. Para esto nos dirigiremos al archivo local C, al apartado de Usuarios, Usuario Principal, AppData, Local y posterior a esto buscaremos nuestra partida de Kenshi. Aquí encontraremos el Save de todas nuestras partidas que hemos jugado. Cabe aclarar que si no ven alguno de estos pasos es porque las carpetas están ocultas y tienen que hacerlas visibles. Aclarado esto, nos dirigiremos a nuestro archivo que acabamos de guardar, que en mi caso se llama Tutoriales. Ahora, recuerden bien cómo llegar a esta parte porque la usaremos después. ¿Vale? 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 Ahora, nos dirigiremos al apartado superior de nombre Platoon y aquí buscaremos el nombre del escuadrón que queremos modificar, que en nuestra facción se llama Sin Nombre. ¡Ojo! Si tenemos dos o más escuadrones, a estos se les asigna el número cero al infinito para identificarlos. Así, nosotros podemos buscar en el Construction Set el escuadrón en específico. Una vez abierto nuestro escuadrón, buscaremos al miembro del escuadrón que queramos editar, que en mi caso es simplemente Juan Pistolas. Al dar doble clic, nos aparecerá la ventana de estadísticas. Aquí podemos ver el nombre de nuestro personaje, que también podemos modificar sin necesidad de ir a ver a un cirujano plástico. ¡Qué trucazo! En la parte de abajo, encontraremos los atributos básicos como destreza, percepción, fuerza y resistencia. ¡Ojo! que estos datos los encontrarán en inglés, así que habrá que echarle un peso al Duolingo. Ya que los tenemos identificados, podemos cambiar los valores del cero al cien conforme nosotros queramos. En la parte de abajo, encontraremos el resto de atributos como ataque, defensa y todas las demás estadísticas, asesinato, cocina, fabricación, etc. Algunos de estos atributos no los verán en el juego y ni siquiera sabrán el concepto, pero yo se los explico. Por ejemplo, Spirit Warrior determina si el personaje se hará el muerto o continuará peleando. Por otro lado, Survival determina si nos levantaremos mientras nos están comiendo vivos. Otro campo interesante es el XP o experiencia. No vayan a modificar este dato porque pueden convertirse en Saitama. Y hablando de eso, tal vez se pregunten qué pasa si pongo valores absurdos como por ejemplo 500. Lo pondré y ya lo veremos más adelante. Del resto de campos no es necesario que les explique, ya que le van a poner su peso a Duolingo, pero en todo caso pueden poner el mouse encima del texto y les aparecerá la descripción en la parte de abajo, a excepción de los que ya expliqué. Una vez que terminamos de editar a nuestro personaje, solo resta cerrar la pestaña y darle a guardar en la parte superior izquierda. Ahora, ¿qué les parece si vemos los resultados? ¡Ah, perfecto! Este sin duda es un campeón de matar elefantes a nalgadas. ¿Qué les parece el resultado? Pero ahora vamos a resolver dos grandes dudas. La primera, ¿qué pasa con el valor 500 que pusimos hace un momento? Bueno, sin duda se ve en la pantalla. ¿Pero este valor sirve? Si recordamos la aparición de Ayla en la serie del viaje del héroe, y si no la recuerdan es porque no la han visto, Ayla se encargó de bajarse entero a un escuadrón de bandidos de la polvadera, con todas las estadísticas referentes a ballestas en 500. ¿Pero esto es necesario? ¿Qué tal si hacemos un pequeño experimento? Vamos a dirigirnos rápidamente a visitar a nuestros amigos o granitas. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de tiro. ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Nada mal! ¡Pero ahora! ¿Qué les parece un segundo round? Bueno, exactamente los mismos resultados, pero con las estadísticas a 100. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque 500 no es lo mismo que 100, los resultados son básicamente los mismos ya que 100 es el tope del juego. Ojo que esto no funciona con carrera, ni se les ocurra subirlo a 200 porque se crashea el juego. Ahora el extra. ¡Sí! ¿Cómo sumar unos ricos cats sin impuestos de forma rápida? Volveremos al Open Any, a la carpeta que les dije que recordaran, pero esta vez abriremos el Quick Save. Aquí veremos una gran lista de valores que puede que no entendamos si es que fuimos solamente a la primaria. Pero no se preocupen que para eso estoy yo. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho y filtrar por tipo en el apartado de columnas. Y buscaremos la primera columna con el nombre de Cámara. Al encontrarlo le daremos doble clic y nos aparecerá la vista del juego. Aquí podremos ver en dónde nos encontramos ubicados después de dar al Save, la posición, la posición de la cámara, el territorio, la hora del día y muchos otros valores que puede que nos interesen. Yo en lo personal no me meto mucho aquí ya que una vez perdí todo el proceso de una partida. Ahora, el valor que nos interesa se encuentra en la parte de abajo con el nombre Player Money. Aquí nosotros nos haremos millonarios en un segundo, colocando la cantidad que se nos salga del... Bueno, otro valor que también nos interesa y que yo uso en lo personal en mi serie del viaje del héroe es la hora. Aquí yo puedo cambiar de noche y de día a voluntad para que mis escenas salgan exactamente como yo lo quiero. Ustedes pueden intentar hacer lo mismo sin ningún problema. Una vez que hayan terminado, vamos a cerrar la pestaña y vamos a darle a guardar, al igual que hicimos hace un momento. Y regresaremos al juego. ¡Brillante! Somos unos genios, acabamos de romper el juego. Nosotros podemos hacer lo que queramos en este mundo. ¡Nos pertenece! Espero que les haya gustado y que les sea útil en algún futuro. Sin nada más que decir, si te gustó el video dale a like, comparte y suscríbete. Recuerda que ya te puedes hacer miembro del canal para ayudarme a seguir subiendo videos como este. Bye. ¡Suscríbete!